¿Qué pasó con Franco Torres y John Vázquez en el Deportivo Cali? Deportivo Cali, breve y posible formación ante el Atlético de Bucaramanga. ¡Hola! Sean bienvenidos a estas Depor Cali News. Bueno gente, en esa primera noticia dice, ¿y qué pasa con Franco Torres y John Vázquez con el Deportivo Cali? Son el par de ausencias que más llaman la atención en la boca ante el Deportivo Cali pero frente al Atlético de Bucaramanga en la fecha 14 por la Liga Pet Play. En ella el cuadro verde y blanco no contará con Franco Torres y John Vázquez ni Carlos Robles ni Juan Camino Angulo entre los futbolistas que habitualmente son titulares en el equipo. El último de ellos se ha suspendido por, recordemos, que fue expulsado en el juego ante el Deportes Tolima. Carlos Robles se mantiene en recuperación de la lesión de los que lo sacó a los 40 minutos del clásico ante América. John Vázquez también presenta algunas molestias. Después de jugar consecutivamente los ocho primeros compromisos del año, sufre una fatiga muscular de la que no se ha recuperado del todo. Estuvo en los dos más recientes partidos, aunque no el 100%. Y es por eso la decisión de para ahora. La idea es tenerlo totalmente recuperado en el cierre de todos contra todo. Sobre Franco Torres, futbolista argentino que llegó al Deportivo Cali, poniente en la tercera división de Argentina y lleva un par de partidos en el club, empezando en la suplencia. Lo que hay que decir es que la situación es netamente técnica. El entrenador está en este momento, vuelve a preferir a otros futbolistas para el puesto. Los convocados del Deportivo Cali para enfrentar al Atlético de Bucaramanga. Arqueros Guillermo Amores y Humberto Asido de Defensa. Harold Gómez, Hernán Menose, Eduard Caicedo Jorge Ares y Darwin Andrade. Medio campista tenemos Kevin Velasco, Andrés Valanta, Andrés Colorado, Johan Valencia, Jason Tolosa, Andrés Arroyo y Daniel Luna. Deanteros Michel Ramos, Marco Pérez, Ángelo Rodríguez y Gastón Rodríguez. Muy buenamente, ya saben por qué no van a ser estos 4-1, Camilo, pues. Es que se van a lesionar muchos jugadores del Cali, pues ojalá en ese partido el Cali le dé por tirar al arco. Porque me vi el partido el pasado contra el Tolimeño. Como que es la tendencia del equipo, defendamos bien, cerrémonos, no le dejemos patear al Cali. Y después una contra el que tiene un gol. El Cali como que llega. Primero lo que dicen de Ángelo Rodríguez. Tiene mucha fuerza, pero es que le falta patear. Tuviera gol, ya. Yo sé que si alguno marca. Si marca Ángelo, marca Marcos o Gastón o Michel Ramos. Ya el Cali se despierta de goles. Porque falta alguien que marca para que llegan. ¡Uh! ¡Marcó! Uy, yo quiero también. Todos se emocionan y marquen, marquen. Pero hay que ver cómo le va. Oye, Gastón Rodríguez que partió contra el Tolima, pues hizo cosas buenas. Pero ya muy poco entreno. Ahora ya lleva un poquito más de entreno. Yo creo que ya se está coplando al Cali. Y pues, hay que ver cómo le va a venir este partido. Oye, tiene que destacarte porque hoy hay que ganarle sí o sí al Bucaramanga. Por todo el resultado que se han dado. Ganarle sí o sí al Bucaramanga para poder entrar entre los ocho. Entrar, como dijo el técnico Polillo Gómez. La idea es pasar. Puede pasar de octavo, puede pasar de sexto, de séptimo, de quinto, lo que sea. Pero la idea es cuando ya acaben todos contra todos. Estar entre los ocho. Esa es la idea. No quedar primero y segundo. Eso no importa. Ya veremos qué sucede hoy en el partido de Bucaramanga-Cale. Así que, pues, vamos con la siguiente noticia. Deportivo Cali. Previa. Posible formación ante Atlético Bucaramanga. Deportivo Cali enfrenta a Atlético Bucaramanga en búsqueda de cortar la racha de siete juegos sin triunfo. El encuentro correspondiente a la fecha 14 de Gópez Play se disputará en el estadio Alfonso López de Bucaramanga el jueves 25 de marzo a partir de las 6 y 5 pm. Será un encuentro especial para el cuadro del dinámico. Luego de ser líder en la tabla de posicionamiento durante varias jornadas, ha dejado de ganar y por eso ya cayó al sexto lugar. Busca la recuperación para mantenerse en el lote de clasificación y lo hará ante un rival que cuenta con Luis Fernando Suárez como DT, quien todavía no ha perdido en cuatro fechas, dos triunfos, dos empates, mantiene la ilusión de la clasificación. Para ese nuevo reto, Deportivo Cali no contará con, ya vemos, con el expulsado Juan Camilo Anguno, lesionados Carlos Robles, Jumbasque y Franco Torre. Y ya tendría otra vez la oportunidad nuevamente a Marco Pérez y al último fecha de fugaz, Gastón Rodríguez. Por el lado del Atlético de Bucaramanga, que hace un mes que cuenta con el DT, que dirige el Deportivo Cali en aquel famoso Green Team del 2001, hoy día en Sueñacón. Hoy cuenta con Luis Fernando Suárez, al mando le ganaron el Nacional, empataron con Junior, tiene seis puntos y la esperanza de entrar ante los ocho. Mucho dependerá de lo que hagan ante el cuadro verde y blanco, gente. Si eso es verdad, mucho, mucho de qué depender. Y pues bueno, gente, eso fueron todas las noticias de las Deportivo Cali News. Así que pues, sin nada más que decir, ya saben, like. Seguidme en también, eso es lo que acabo en la parte de abajo de la descripción del video, campanita para que ustedes estén notificando cuando subo un video como el que estoy subiendo ahora y pues suscríbete, porque si tú te suscribes más rápido y haces que demás, se suscriban más rápidamente yo, luego digo, ve, voy a subir video y subo video como el que estoy subiendo ahora. Así que pues, gente, ya lo saben. Gracias por llegar hasta el final del video. Gracias por suscribirte a todos los que han suscrito últimamente al canal. Nosotros nos encontraremos para un próximo video. Adiós. Adiós.